Para mí emprendimiento es importante porque es ver oportunidades donde nadie más las ve y es una forma de pensar como to think outside the box. Esto es una aplicación enfocada en el turismo. Eso es realmente un elevator pitch, dale, estamos en un ascensor, elevator pitch, empieza. Es una app enfocada en turismo. Para mí el emprendimiento es importante ya que me di cuenta de que en un mundo en el que vivimos en absoluta incertidumbre el enfrentar el día a día es lo que hace a un empresario que sea bueno. Y también me encanta la idea de poder materializar una idea que solo existía en mi cabeza y poder llevarla a la realidad. Yo me inscribí en Uniendo las Américas por Brian Rashid para la idea de crear una plataforma en que los pequeños empresarios puedan crear un mayor flujo de ventas por medio de una aplicación y así conectar al consumidor y al pequeño empresario de una manera más eficiente para que éste logre incrementar su flujo de ventas. Al no tener recursos el pequeño empresario no puede tener una campaña eficiente de social media marketing. Mi idea es crear un servicio que permita a las empleadas domésticas conectarlas a ellas, conectarlas con el cliente final porque ahorita en muchos países de Latinoamérica el mercado de las empleadas domésticas es un mercado que no está regulado y que por ende las empleadas domésticas tienen condiciones de trabajo muy malas. Entonces al conectar, al nosotros venir como un intermediario y conectar tanto a las empleadas con el consumidor final creo que se puede crear un beneficio enorme tanto para el cliente como para las empleadas en sí. Para mí el emprendimiento es importante porque puedo poner mi conocimiento y mi talento al servicio de los demás. Creo que para construir un mundo mejor lo podemos hacer a través del emprendimiento. Y mi idea es llenamaster que básicamente es un producto que ayuda a las comunidades de escasos recursos a captar agua automatizando el proceso de una manera fácil, sencilla y que no utiliza electricidad. Mi mayor sueño es para conectar el mundo en una manera que nosotros podemos hacer lo que amamos, podemos ganar bien haciendo lo que amamos y podemos quitarse el miedo que nos está frenando. Otra conferencia en Guatemala, muy tranquila, muy aburrida. Lástimos de mente la conferencia aquí en Guatemala fue muy callada, aburrida. ¡Unimos de las Américas! ¡Unimos de las Américas! Gracias por ver el video.